Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de descripción de Stombs Cold, Minecraft Y bueno, hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual pues nos fuimos de exploración Y nos encontramos con otra aldea, pues donde conseguimos armadura de caballo y tal, como lo pueden ver ahí, y una campanita Pero pues bueno, más que todo, pues encontramos un pueblo y ya está, o sea, pues no tiene muchas cosas Pero pues lo importante es que lo encontramos, así sea, pues para comerciar con los aldeanos Y si se dan cuenta, pues he estado haciendo avances fuera de cámaras, pues bueno, esto no, solo esto Pero me tardé haciendo esto como una hora porque estuve quitando toda la tierra que había por acá, haciendo los huecos y demás Y si se dan cuenta, ahí hay unos espacios que es donde van a ir unos dispensadores Entonces, porque mi idea es hacer cultivos automáticos Si se dan cuenta también, al principio, uy, espérate que daño esto Pues aquí, bueno, aquí está toda la tierra Vale, pues aquí ya estoy cambiando todos los cultivos, ya los estoy pasando para el frente Porque en esta parte, en frente de la casa, quiero hacer otra cosa La tengo destinada para otra cosa, pero ya lo verán más adelante Y bueno, aquí hay un poquito de caña Así que hoy nos vamos a ir de mina Tengo tres picos para echar unas buenas minadas Porque quiero conseguir hierro y diamante ¿Vale? Porque es que estoy bastante mal de hierro Solo tengo un stack, pero ese stack se va en un par patadas Y no quiero eso Espérate, yo si tengo agua, no tengo agua Bueno, la cogeré allí De la grieta Y pues eso, quiero más hierro y demás Pues para estar bien Y a ver, me gustaría hacer un capítulo de construcción De hecho, iba a prepararlo para construcción este Pero dije, mira, lo de los cultivos más lo de construcción y tal Pues yo digo que es como muchas cosas detrás de cámaras Así que lo que quiero es ir avanzando también Conforme van pasando los videos No solo todo fuera de cámaras Porque pues no sé Si ya quiero seguir una linealidad ¿Vale? Así que pues básicamente por eso Y mira que estoy viendo una zona buena por comenzar Mira, tan pronto entramos Ya tenemos hierro Que esta fue la parte que no miramos De cuando vinimos a esta grieta ¿Vale? Entonces pues vamos a coger todo este Este mineral Que, a ver Bueno, carbón si tengo Pues más o menos Bueno, si tengo harto Que digamos Pero si quiero tener más Más hierro Más hierro porque Pues Me voy a quedar corto Y después me va a hacer falta Para Cosas Lo que viene siendo la armadura Por ejemplo Si se dan cuenta La armadura ya está Casi que se destruye Y el stack Pues Me quedaría menos de la mitad Y Son muchas cosas las que hay Que hacer Y pues en eso Se da hierro más que todo Así que pues bueno Vamos a coger todo este hierro Y Y ya está ¿Sabes? A ver ¿Será que esto nos lleva A una capa más profunda O si no sería Espérate Carajo Espérate Mira que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Ay Me enrede Ala, ala Pero como llega tan rápido Espérate 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 Siento que tengo El volumen Como muy alto A ver Si nos coge la noche Y estamos afuera Yo creo que va siendo El momento como de dormir Porque Les voy a contar Casi muero Casi muero Detrás de cámaras Y hubiera sido Muy lamentable Que hubiera muerto Mientras no graba ¿Sabes? Porque Bueno Venía Venía para casa Después del capítulo Anterior Y Me cogió la noche Y en ese trayecto Pues me aparecieron Tres Bichos Tres fantasmas Y cada fantasma Me dio al mismo tiempo Entonces casi Me matan No sé No sé cómo sobreviví La verdad Y Es que bueno Fueron tres de una Los maté Y tal Y me aparecieron Dos más Y bueno Así fue toda la noche No dormí Y pues Me tocó Quedarme Fue en la casa De los aldeanos Porque Si salía Me iban a pegar Miles de golpes Si me quedaba Pues en el lugar Donde yo tengo mi casa Entonces pues Pues eso A ver Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Por acá Pim pan Bueno Vamos a coger Esto por aquí A ver Mira que En esta cuarentena He tenido Bastante sueño O sea Mira que Yo no soy De tanto soñar Y tal Pero Últimamente Si he soñado Bastante Que digamos Y no sé Los sueños Yo tengo como Mucha Mucha confianza En los sueños Y también como Miedito ¿Vale? Porque hay veces Que Yo que sé Lo que pasa En los sueños Se cumple Y sea bueno O sea malo ¿Sabes? O sea que al otro día Ves una persona Y ya está Como eso que dicen De que soñar Con Con algo De muerte Significa algo O yo que sé ¿Sabes? Y Pues sí He soñado Bastantes cositas Pero bueno No O sea No son De mucha Arrogancia Entonces Pues eso Pero Ven que Los sueños O sea A mí me pasó No sé si a ustedes Les haya pasado Mientras cojo aquí Material Y tal Les cuento Lo que me pasó Un día Eso de De la separación Del alma Del cuerpo A ver Yo lo creo ¿Sabes? No sé si Alguien de ustedes Lo crea Pero yo lo creo Y es que No sé si Sea algo relativo O qué Pero Un día Me desperté Y cuando me desperté Pues No sé O sea Me sentía súper extraño ¿Sabes? Es como si Hubiera estado En otro Lado Como si estuviera Del lado Del más allá O algo así Porque es que Me sentía súper raro No sé cómo explicarlo Realmente Ya que es una sensación Súper extraña Ya que Bueno Yo tengo la alarma Todos los días ¿Vale? Yo siempre tengo la alarma Ahí Activa Y pues ese día No era la excepción Y Y la alarma Cuando Comenzó a sonar Se escuchaba Súper lejos O sea Es como si estuviera En otra habitación Pero pues Siempre el móvil Lo tengo A mi lado Y Y pues Por más lejos Que esté De mí Casi me caigo Pues A ver Se escucha duro ¿Sabes? Y esa vez Se escuchaba Como si estuviera En otra habitación Era súper extraño Era súper extraño Era como si Yo qué sé Mi alma Estuviera en otro lado Y pues sí Me levanté súper extraño Y no sabía cómo explicárselo A mis padres Pero bueno Al final se los expliqué No en realidad Bien bien Como me gustaría Pero bueno De pronto A algunas personas Le ha pasado Y ya está ¿Sabes? Bueno me recuerda también A otra A otra cosa Que le pasó a un amigo El cual Pues Como que perdió La noción del tiempo Y también Se estaba quedando dormido Pero Según él Se acostó a las 10 Y Y de un momento a otro Sentía que Que lo elevaban Y De un momento a otro También lo soltaron Lo soltaron en el aire Y cayó sobre la cama Y No sé O sea Uy Para él fue una sensación Súper extraña Casi me muero Macho No sé Los sueños Tienen cosas tan raras Que yo digo Madre mía Son Increíbles Yo creo que El sueño Es como Como si fuera La muerte Una muerte Momentánea Yo lo tomaría Como Algo así No sé No sé Qué piensen Ustedes Díganmelo En los comentarios Si han llegado hasta aquí Qué piensan Sobre los sueños Porque es que sí A ver Yo le tengo Miedo También en el modo En que Yo qué sé Un día No despiertes O sea Ese es como mi miedo Morir Mientras duermes A ver No sería una muerte dolorosa Pero Yo qué sé Muchas veces Muchas veces me acuesto Con Con esa Ese Ese pálpito De que yo qué sé No pueda despertar Y no sé Da como telele A ver Esto tiene la de agua ¿Sabes? Pero Es bueno Porque Estamos en la capa De la lava Eso qué es Lápiz azul Y creo que sí Lápiz azul A ver Claro está Por estar hablando No vaya a ser Que me se me Que se me esté olvidando Por dónde Vinimos También puede ser Porque Yo qué sé Me pongo a contar Mis cosas Tan Tan emotivamente Que al final Descuido otras tantas Venimos por aquí Cogemos más hierrito ¿Cuánto tenemos Ya de hierro? 33 Pues A ver No es mucho Pero está bien Está bien A ver Quiero encontrar diamantes Sí o sí Al menos Unos 10 diamantes Quiero conseguir 10 diamantes En este episodio Ahí Que me están atacando Que me están atacando Una bendita araña Ahí está Vení para acá A ver Eso de que Los diamantes Se encuentran en la lava Es como más falso Yo creo A ver Según lo que yo He experimentado Es más eficiente Que salga diamante Cuando hay grava Que cuando hay lava No sé Me ha pasado últimamente Que he estado jugando Con amigos En otros mundos Y pues Fíjate tú Que sí es verdad O sea Salen más diamantes Cuando hay Mucha grava Que cuando hay Hay lava No sé Qué tan cierto Sea mi teoría Pero al menos Para mí Sí me ha funcionado Espérate Porque me quemo Con eso Y vi oro A ver Por donde bajamos También había oro Sino que como piqué Uno de hierro Pues me caí Y pues para volver A subir No Pues como que no No aguantaba Saben A ver Redstone Bueno Aquí tenemos Redstone La iba a picar Porque la necesitamos Para los cultivos Automáticos Y pues también Porque da Mucha experiencia Bueno Más o menos No es que la gran Cantidad Pero sí Da un poquito más Que los otros minerales Como el carbón A ver Pim pam Uy Ahí estamos Ahí estamos Echemos agua Porque si no Se me van a quemar Los minerales Y muy posiblemente Me queme yo también A ver A ver A ver Bien Bien Vale Vale Tenemos Pues tenemos Más carbón Más carbón A ver Cuánto tenemos De carbón Ya tenemos Un stack Si no estoy mal En los cofres De donde va a ser La casa También tenemos Como un stack Alrededor de eso A ver Ahí estamos Entonces pues Bueno Toca Toca ordenar Todo esto No Son como 4 stacks Si no estoy mal Si no estoy mal Creo que son 4 stacks Vámonos por aquí Vamos a coger El lápiz lazuli Si es lápiz lazuli Es que sigo con la duda Y como se ve tan oscuro No Si es lápiz lazuli Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Ala pues más que bien Vámonos Porque me caigo al agua Al agua A la lava No sé por dónde picar Que me pueda No Piquemos por acá Vamos a picar Ciertos bloques Hacia adelante Y comenzamos a hacer Huecos hacia los lados Para ver si encontramos Diamantito Y yo que sé Poder hacernos Una armadura Comenzar con la armadura Que si quiero Ya equiparme Con diamante Al menos una espada O tener un pico Para conseguir Obsidiana Y con la obsidiana Pues hacer dos cosas Una Una La mesa de encantamientos Y la otra Pues la El portal Hacia el Hacia el nether Yo creo que primero Voy a hacer la La mesa de encantamientos Pero pues no sé Tengo que ver Cómo van las circunstancias Y me quito Uff Bien Apenas A ver el agua Pim pam Ahí estamos Y esto por aquí Mira que me estoy quedando Sin antorchas Y necesito Antorchitas Vamos a hacer palitos Palitos Por aquí está Y vamos a poner Todo esto Aquí está Porque si no No nos va a alcanzar Menos mal traje madera Yo siempre Me traigo madera A una mina O lo que sea Para Para hacer antorchas Y demás Porque si no Me veo en apuros A ver A ver A ver Mira que Redstone Más y más redstone 23 niveles En menos de nada ¿Verdad? O sea Bastante bien A ver A ver A ver Bueno yo creo que Va a comenzar a picar Hacia los lados Porque no estoy encontrando Casi cositas Bueno aparte El hierro y el oro Pero Me gustaría conseguir más A ver No pues nada O sea A ver Piquemos hacia los lados Yo que sea Algo bueno Por favor Diamantito Madre mía Así voy a avanzar Harto Picando con el lápiz A ver Por acá No pues nada No conseguimos Ya tenemos el inventario Llenísimo Mira que Podríamos hacer partes De la casa En piedra No me disgustaría Para nada Voy a reemplazar La llorita Por piedra Y pues bueno No sé en qué parte La voy a poner Pero yo creo que Sí la voy a poner En la casa Como parte De los muros O decoración Al menos Porque con esta textura Pues se ve Se ve bastante bonita La piedra Y estética Más que nada A ver Diamantito Por favor En serio De verdad No voy a encontrar Diamante A ver Diamante Diamante A ver A ver Uff Ya me estaba oliendo El cuello Porque Ahí estoy mirando El móvil O sea Lo tengo casi En el pecho Y Bueno cerca Al pecho Y tengo el cuello Como muy tenso Me duele ya Me duele un poco El cuello A ver A ver A ver Por favor Rápido 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 Pues nada Que encontramos Diamante ¿Se me va a romper El otro pico? Bueno Este pico Y me queda otro O sea Nos queda un pico Para gastar Y encontrar Diamante Ah yo creo que Nos encontraremos Por lo mínimo Unos Unos cuantos Diamantes No muchos Pero si Diamantitos Por favor A ver Vale Pues mira Lo que encontramos O sea Una mina Espérate Agüita Ahí estamos Bien Eh A ver Que tenemos Por acá Oh Yo si les decía Más diamante Bueno Más diamante Si Para Para el cofrecito A ver Ya tenemos Cinco Espérate Bueno Estos son Uff Espérate Eh Protección contra proyectiles Vale A ver Cuatro diamantes Y el que están Me metí a ayuda Cuatro diamantes Y el que están En el cofre O bueno Donde va a ser la casa Cinco diamantitos Ahí tenemos Para un pico Y para Para una espada Pues más que bien A ver El pico Ya nos sirve Para conseguir Hola Que susto Me pegué Que diablos Casi Me muero A ver Me asusté Me asusté Bastante A ver A ver A ver A ver Bueno Sigamos Buscando De verdad Me duele El cuello No Nunca me había Dolido Tanto el cuello Mientras grababa De pronto Cuando estaba Jugando solito Así Bien tranquilito Pues Si pero Ahora mismo Ay me está doliendo El cuello Creo que hay otra mina Por acá Si no estoy mal Porque estoy Escuchando arañas A ver Bien Vamos Vamos Vale Cuanto llevamos De episodio 18 minutos No me lo puedo creer 18 minutos Vale Yo creo que A ver Vamos a llegar A los 20 minutos Y dejo El video Por acá Porque no quiero Alargar mucho Vale Así que Esperemos Que encontremos A ver Un diamante más Un diamante más Yo creo que podemos Alcanzar un diamante más A ver Pin pan Pin pan A ver A ver A ver Diamantito Diamantito Uff Pues nada No vamos a encontrar Diamante Ay Espérate 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 A ver Por acá No habrá Diamante No Digo yo Vale chicos Perdón Pero es que Me entró Una llamada Y pues A ver Tuve que Contestarla Y tal Pero pues bueno Voy a coger esto Ahí está Y Bueno Voy a ir a la superficie De aquí a que llegue Pues nos llegamos A los 25 minutos No quiero hacer el video Más largo Así que nada Espero que les haya gustado Que les haya encantado Recuerden dejar su gran like Si es el caso que les gustó Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y no quieres perderte de nada Puedes suscribirte Y eso sí Muy importante Activa la campanita Para que YouTube te notifique De todos los videos Que estés subiendo De aquí en adelante Y me explotó un creeper Me cago en lo que se me diga Se aprovechó mientras yo estaba presentando Bueno Despidiendo Más bien El video Así que nada Puedes seguirme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Tanto Twitter como Facebook Y nada Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau